Música Felices Pascuas para todos nuestros televidentes Que alegría en este domingo de resurrección estar con ustedes O los días sucesivos que nos vean a este domingo de resurrección La fiesta grande de la iglesia Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe Lo hemos oído decir muchas veces Por eso nos regocijamos, estamos felices Y para conocer más y saber más de lo que significa este gran día Tenemos con nosotros al padre Gabriel Ignacio Rodríguez Director del Centro de Fe y Culturas Padre, bienvenido Gracias, Jenny Felices Pascuas Muchas gracias, lo mismo para ti ¿Por qué no saludamos así, los católicos? Porque estamos celebrando la fiesta más importante de la fe Que es la Pascua El paso de Jesús a su vida plena Desde la historia a la plenitud de Dios Toda la vida de Jesús es rescatada justamente por la resurrección Hay dos Pascuas Pascua de Navidad y Pascua de Resurrección No, la Pascua fundamental es la Pascua, digamos, de la resurrección Simplemente que por el uso, digamos, de la gente o de las costumbres También se aplicó la palabra Pascua a Navidad Pero realmente en su sentido original La Pascua es la fiesta de la resurrección de Jesús Háblenos del contexto histórico de esta fiesta ¿Qué pasó hace tantos años? Básicamente, digamos, el fundamento histórico de esta fiesta En lo que toca a Jesús es justamente la experiencia de Jesús vivo A pesar de haber sido crucificado y muerto en la cruz La experiencia de Jesús vivo Que tuvieron cada uno de los apóstoles y todos aquellos que estaban alrededor de él Y empezaron a sentir que la vida de Jesús había tenido profundamente sentido Que él estaba vivo, que vivía dentro de ellos Y aún más, que los movía a vivir como vivió él Esa experiencia del resucitado De vivir en el espíritu del resucitado Es la que narra el Nuevo Testamento de una manera bellísima Cuando dice que Jesús resucitó el primer día de la semana Y entonces, claro, todos nos preguntamos ¿Cómo así que el primer día de la semana? Claro, los judíos después del sábado Que era el día religioso y de descanso para ellos Los días continuaban en seis días más El primer día de la semana, segundo día de la semana, etc. Hasta el sexto Y finalmente, nuevamente el sábado Jesús resucita el primer día de la semana Y hay que tener en cuenta también que los días judíos Comenzaban al atardecer O sea, al anochecer comienza el nuevo día Jesús resucita el primer día de la semana Cuando termina el sábado y es el anochecer del sábado En la vigilia pascual Ahí resucita Jesús Padre, ¿y qué nos dice? ¿Cuál es el sentido teológico de esto? ¿Por qué decimos eso? ¿Qué vana sería nuestra fe si Jesús no hubiese resucitado? Pues mira, vana es nuestra fe si Jesús no ha resucitado ¿Por qué? Porque es que el que nos transforma es el resucitado Bien decía San Pablo No soy yo el que vivo Es Cristo el que vive en mí Yo creo que la experiencia cristiana básicamente es eso Es experimentar que Jesús mueve nuestro corazón Y nos está animando a repetir la misma experiencia que Él vivió Ya no en el contexto de Él Ni vistiéndonos como Él se vistió Ni con los usos que Él tuvo Pero sí teniendo ese mismo espíritu en el tiempo nuestro Ese espíritu de generosidad, de entrega, de servicio, de preocupación por el otro Esos grandes valores que para Jesús encarnaban Acoger el reino de Dios o la soberanía de Dios en su vida Eso es para nosotros Cristo resucitado Cristo que resucita y nos regala su espíritu Y ese espíritu que construye comunidad entre nosotros Ahí se hace viva la resurrección de Jesús Entonces lo interesante es que los apóstoles quedan profundamente tristes Desencantados, deprimidos con la pérdida de Jesús Pero de repente se dan cuenta que Jesús no ha muerto Cuando digo no ha muerto es que todo lo que vivió Jesús Dios lo ha rescatado y está en ellos Y lo que se espera de ellos es que lo comuniquen a los demás Las narraciones que tenemos en los evangelios de las apariciones Son justamente la manera de contar de qué manera tan potente ellos experimentaron que Jesús estaba vivo Y se reunían el primer día de la semana Justamente a celebrar que Jesús había resucitado Que Jesús estaba vivo Esa es la experiencia Es interesante ver que cuando leemos todos los textos de la resurrección Todo pasa el primer día de la semana Entonces Jesús encuentra en la tumba vacía el primer día de la semana Se aparecen las mujeres el primer día de la semana A Pedro el primer día de la semana A los discípulos de Maús el primer día de la semana Los discípulos de Maús se vuelven a Jerusalén Y se reúnen con la comunidad cristiana Y todavía estamos en el primer día de la semana Y Jesús sigue dejándose experimentar vivo Madre, yo veo en otras religiones, en otras creencias Tenemos un denominador común Otras tradiciones que es Creenes en un ser superior Que nos da la vida, que nos acompaña Creo que en la Semana Santa Hay los dos momentos más diferenciadores Significativos de nuestra fe Que es el sacramento de la Eucaristía Que no lo tienen otros creedos ni otras ideas Y la resurrección, ¿o no? Exactamente, mira La Eucaristía no es más Que la plenitud de la vida de Jesús Porque es la celebración de la muerte De su entrega, de su donación Este es mi cuerpo, yo lo doy por ustedes Este es mi sangre, yo lo doy por ustedes Hagan ustedes lo mismo Entréguense ustedes también por el bien De este mundo Por el bien de la humanidad Gástense por el bien de los demás Entonces, nos queda esa memoria Que es lo que él hizo en la última cena Uno de los días del triduo pascual Y se celebra también la resurrección de Jesús Porque si no tuviéramos la certeza De que Jesús vive Y que a Jesús lo encontramos en la Eucaristía Lo encontramos en la palabra que leemos Lo encontramos en la comunidad Que se reúne para recordar a Jesús Y lo encontramos también En el envío Que tenemos en cada Eucaristía Porque al salir de cada Eucaristía Lo que hacemos es básicamente decir Vayan y comuniquen esto que ustedes han vivido Esa entrega personal Pero esa disposición de Dios De no dejar perder cualquier gesto De humanidad, de bondad que ustedes hagan ¿Qué le dice al hombre de hoy A la mujer de hoy El domingo de resurrección? Le puedo decir básicamente Que ninguna vida Entregada por los demás Se pierde Ningún sacrificio personal Hecho por el bien de otro Es desconocido por Dios Cualquier gesto De humanidad De misericordia De compasión Aunque sea despreciado Rechazado No reconocido A Dios No se le pierde No hay gesto De bondad Que Dios Deje perder Y lo que tenemos en Jesús Es toda una vida Construida de esa manera Que es rechazada Por la religión oficial Por el imperio militar Que dominaba aquella área Palestina Y esa vida no se pierde Esa vida no se perdió Esa vida se multiplicó Porque cuando decimos que Jesús fue muerto y crucificado Pero que de repente Un tiempo después Ese Jesús está multiplicado En todos los que creían en él Tienes multitud de cristianos Ya no tienes un Cristo Sino que tienes muchos Cristos Que están en la misma tónica En el mismo anhelo En el mismo sueño En la misma esperanza De ser habitados por Dios De buscar la voluntad de Dios De transformar este mundo Para ver Cómo se logra que Dios Sea soberano en este mundo Y eso solo se logra Con una convicción cristiana Muy profunda Hasta el punto de saber Que uno tiene que cambiar Pero a la vez Que puede dar la vida Por esa convicción tan profunda ¿Por qué? Porque siente que Dios Está trabajando dentro de sí Y que lo que haga de bueno Aunque sea incluso Que le cueste la vida Eso no se pierde Todos los relatos Que nos encontramos En los evangelios De la resurrección Tienen también en común Unos símbolos Unos objetos Y necesariamente Nosotros Pues nosotros entendemos Queremos las cosas Porque tienen que pasar Por los sentidos Nosotros Reconocemos las cosas Y las aceptamos Y las seguimos A través de esos símbolos ¿Qué nos dicen los símbolos? ¿Qué son esos símbolos Del día de la resurrección? La resurrección de Jesús La comenzamos a celebrar Con la vigilia pascual Sábado en la noche Es decir Cuando comenzaba El día siguiente Al sábado El primer día de la semana Al anochecer Y tenemos El primer símbolo Es la luz El fuego Jesús es luz Para la humanidad El estilo de vida de Jesús La propuesta que Jesús hace Saca a la humanidad De las tinieblas De las tinieblas De las guerras De las cobardías De las angustias De los sufrimientos De las soledades Quien se aferra Al estilo de vida de Jesús Encuentra una luz En su vida Encuentra sentido Encuentra proyecto Encuentra Un horizonte Para gastar su existencia Entonces Jesús es luz El primer símbolo de la luz Pero también En esta celebración Encontramos La palabra Entonces tenemos Esa noche Tenemos nueve lecturas Que son muchas Y que nos cuentas Cómo ha sido la historia Con la cual Dios Ha venido Rescatando Salvando Redimiendo Esta humanidad Desde la creación Sacándola de la nada Hasta la nueva creación Que es la resurrección De Cristo Porque básicamente La resurrección Es entendida Como una nueva creación Nueva creación ¿Por qué? Porque el ser humano Entonces empieza A tener un corazón Nuevo Un espíritu nuevo Una actitud nueva Una manera distinta De vivir Esa es la nueva creación Y entonces Para señalar Esa nueva creación Hay otro símbolo Que es el agua El agua del bautismal El agua El bautismo No es otra palabra Bautismo Quiere decir Sumergir Sumergirse El que se bautiza Se sumerge En el agua En ese momento En el agua del Jordán Y cuando ya usted Está a punto de ahogarse Usted saca la cabeza ¿Por qué? Porque así anhela a Dios Anhela a Dios Como su aire Como aquello que respira No puede vivir Sin esa fuerza Sin ese espíritu Que es Dios Lo mismo sucede Con el bautismo cristiano Es sumergirse En el espíritu de Jesús Para vivir Como vivió Jesús Con las mismas actitudes Con los mismos propósitos Con la misma disposición De estar en comunicación Con Dios Para descubrir Que es lo que Dios Te está pidiendo aquí Y ahora En tu vida Para buscar tu voluntad de Dios Que no son normas Ni leyes Es esa bondad Ese espíritu compasivo Que está en tu corazón Y que está ahí reprimido Por tus impulsos Y por tus egoísmos Para que lo dejes salir Y construyas Esa figura de persona De ser humano Que Dios Está creando en ti Porque Dios Te sigue creando Desde tu corazón Desde lo que estás Desde ti mismo En esa creación continua Que Dios sigue haciendo De tu vida Y que la hace A través de tus decisiones Entonces Para el cristiano Hoy La resurrección es Dejar Que Cristo Te siga construyendo Día a día Y tú Lo que tienes que hacer Es poner en práctica Lo que Él vivió Pero entonces Esos símbolos son luz Luz Palabra Palabra El agua bautismal Agua Y por supuesto Vas a encontrar También El cuerpo Y la sangre De Jesús Porque la Eucaristía La Eucaristía Te muestra A Cristo Resucitado Por supuesto Hay otros elementos De esa simbología El sirio pascual Porque esa luz Y ese fuego Se condensan En el sirio pascual Que es La figura de Jesús En las celebraciones En la cincuentena pascual Porque el domingo de Ramos Perdón El domingo de resurrección Es el primer domingo En que se celebra Se celebra la resurrección Pero ella continúa Durante 50 días Y termina en Pentecostés Que Pentecostés También es como otra dimensión De la misma resurrección Es el espíritu de Jesús Que es dado a cada uno Y Durante los 50 días De Pentecostés Ese sirio pascual Va a presidir Toda celebración Como para decir La luz La vida de Jesús Está aquí presente Nos está acompañando Entonces la Eucaristía Que se celebra los domingos Porque los cristianos Empezaron a reunirse Los domingos Y los domingos Son El día Del Señor Domingo quiere decir Señor Domingo Es Señor El día Del Señor Primero se llamó El primer día de la semana Pero con el paso De los siglos Empezaron a llamarlo El día del Señor Y terminó Y terminó Perdiendo El sustantivo El día Y se quedó llamando Domingo Ese es Digamos El origen De nuestra Reunión cristiana Todos los Todos los Todos los domingos ¿Para qué? Para celebrar La resurrección Del Señor Y justamente En cada domingo Encontramos El símbolo fundamental Que es Nos reunimos Para celebrar Que Jesús está vivo Para oír su palabra Y para salir Como Él A hacer lo mismo Que Él hizo En el medio del mundo ¿Cómo hacer Padre Para que el domingo De resurrección Sea Un instante eterno Un día eterno Que todos los días De mi vida Sea Un Tener presente A ese Jesús vivo Mira Yo creo que lo fundamental Aquí es Que conozco Primero que todo Yo creo que hay que conocer La figura de Jesús Hay que familiarizarse Con Con sus actitudes Con sus sentimientos Con su manera de actuar Y lo fundamental El filón fundamental Es Esa capacidad De conversar Con Dios De conversar con Dios No como alguien Que te amenaza No como alguien A quien hay que tenerle miedo Comunícate con Él Como aquel que es Tu origen Que es tu padre O que Si lo quieres sentir También como madre Porque Dios Es padre y madre a la vez Es nuestra fuente Comunícate con Él Y conversa con Dios Como aquel compañero De la vida Como aquel A quien En quien depositas Tus penas Tus angustias Tus dificultades Tus sueños Tus anhelos Pídele lo que necesitas Para vivir La felicidad De la plenitud De tu vida Entonces Yo creo que lo fundamental Para un cristiano Y para vivir Con Cristo resucitado En su corazón Es Ese paso De la comunicación Con Dios Desde la comunicación Con Dios Tú vas Vas a empezar a notar Que tu vida Se transforma Que tus actitudes Con los demás Son distintas Que tus relaciones Con otros Y con la naturaleza Son diferentes ¿Por qué? Porque tienes Ese vínculo fundamental Que es como una especie De cordón umbilical Profundamente vivo Existimos Porque Dios Nos está dando La existencia Lo que nos falta Es sintonizar Con él Como cuando tú Sintonizas un radio Captemos auténticamente Lo que Dios Nos está hablando En la conciencia En el corazón ¿De qué nos tenemos Que cuidar Para no caer En la rutina? Para vivir Así Con esa alegría Y con esa fuerza En la presencia De Jesús resucitado ¿Cuáles son Esos riesgos Esos peligros Que nos podrían Adejar de esto? Por supuesto Un gran peligro De la rutina Pero yo sugeriría Sintamos cada día Como Como un día Una oportunidad Un día nuevo Es un día más En el que Dios Me está construyendo En el que Dios Me está dando La posibilidad De aprender Es como el día En el que yo Voy a encontrarme Con cosas nuevas No solamente En lo que me rodea Sino también En mis propios sentimientos En mi manera De reaccionar Frente a la realidad Entonces cada día Es un ladrillito más Con el que Dios Está construyendo mi vida Y yo estoy cooperando Con él A construir No solamente mi vida Sino la vida De quienes me rodean De mi familia De mis compañeros De trabajo Y yo puedo aportar Un granito de arena Para hacer También a los otros Profundamente felices Entonces cada día Es un día nuevo Cada día es una oportunidad Cada día es un aprendizaje Cada día Podemos mirarlo Con un sentido positivo Y saber que nos trae Algo nuevo Pues muchísimas gracias Padre Terminamos así Con este programa Este programa Que tiene de verdad Un sabor muy bello Un sabor muy dulce Porque es sabor a resurrección Sabor a alegría A saber que vivimos Y le servimos A un Dios Que nunca se nos va a morir Que siempre va a estar presente En nuestros corazones Y en nuestras vidas Gracias Padre Gabriel Ignacio Por sus palabras A todos nuevamente Gracias Felices Pascuas Y nos vemos En una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!